Hola amigos, hoy les vengo a traer un pack de revistas tituladas Especial Clio las cuales las encontré por la red, el link para que ustedes lo puedan descargar lo encontrarán en la descripción del video, bueno empecemos, el primero es Especial Clio masonería, historia de una obsesión, el siguiente es Clio, biografías, reinas de Egipto el siguiente es Clio Especial, donde está el cáliz de Leonardo, lo pintó León o Valencia, Santo Crial el siguiente es Clio Especial, Titanic el siguiente es Clio Especial, el origen de la guerra santa, papas y reyes cruzados el siguiente es Clio Especial, los logros especiales de la URSS el siguiente Especial Clio, 10 historias sobre la segunda guerra mundial y por último tenemos Clio Biografías, la casa de Borbo bueno amigos, si les gustó el video suscríbanse a mi canal y compartan, gracias